Vamos a proceder a la votación de la moción de censura presentada por don Santiago Abascal Conde y otros 51 diputados más. Abascal Conde, Santiago. Sí. Arrimadas García, Inés. No. Gamarra, Ruiz, Clavijo, Concepción. Abstención. López Álvarez, Pachi. No. Sánchez Pérez, Castejón, Pedro. No. Díaz Pérez, Yolanda. No. Montero, Cuadrado, María Jesús. No. Belarra, Urteaga, Ione. Vota telemáticamente. No. Montero, Gil y Irene María. No. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 345. Votos a favor de la moción de censura 53. Votos en contra de la moción de censura 201. Abstenciones 91. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución y 177.5 del reglamento del Congreso de los Diputados, se entiende rechazada la moción de censura. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.